¿Sobrino? Tío, por favor, déjame a solas con tu amigo. No te preocupes, que no le voy a hacer daño. Está bien, está bien. Lo dejo un rato para que se conozcan. Para que se mantenga ahí. Así que, Coqui, ¿no? Sí, tú eres... Joel González. ¿Qué tal? Mucho gusto. Al gusto es tuyo. Mira, Joel, yo entiendo que estés molesto conmigo por el incidente con tu madre. Una madre sagrada lo entiendo y entiendo perfectamente que me estés odiando en este momento. Yo solo vengo de advertirte que si te vuelves a meter con mi vieja, yo no respondo. Así que es revisada, no mata gente. No, no, está bien. Ni medio piropo, ni media palabra, nada, no me vayan a sentir. Qué fea vaina eso de estar molestando a mujeres indefensas. Así que, pobre que lo vuelves a hacer nomás. Sí, sí, no, pero entiéndeme. Después ella pasaba por la calle, yo la vi a una mujer tan guapa. No pensé que le iba a tomar tan mal. Oye, es de almas tomar tu mamá, ¿no? Bueno, como todos los González. Así que, pronto es bonito. Si no te prendemos, que los cene. Que los cene. ¿Dónde está el chiste? Oye, Joel, ¿cuántas veces le has dicho un piropo en la calle a una chica? Yo. ¿Y tú? ¿Nunca? Bueno, algunas veces. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo peor que le has dicho a una chica? A ver. ¿Peor? Sí. Déjame recordar. Eso fue fuerte, esa. Ah, bueno, sí, pero yo estaba más chivolo, pero, ¿no? Y la flaca está arque, checha. No, no la conocí. De mi cosecha personal, pero faltó eso, ¿no? Bueno, igual que yo con tu vieja, pues la vi pasar y la vi guapa y se me salió una pachota. ¿Y qué le dijiste, ah? La vi vestida de negro, todo de negro. Ah, ya, ya, esa de, si así te queda el negro, como... Faltoso eres, faltoso. Le embarré, pues, como tú con esa chiquilla. Ni crees que te voy a dejar pasar por alto lo que has hecho. No, no, no estoy diciendo que lo dejes pasar. Yo solamente quiero que nos entendamos y que todo vaya bien. A ver. Cuidado nomás. Tomar un poco. Espera. Por acá, sí. Toma, toma, toma. Eso, vamos a seguir conversando. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué dijiste? ¿Ah? ¿Alguna chela, qué? ¿Lo convence a este sonso? No, no, yo te he dicho eso. Acá en esta casa no se queda nadie que le falte el respeto a mi vieja, a mi mujer o a mi tía. Lo que tú digas. Como ya te dije, si respetas a mi vieja, a mi mujer y a mi tía, todo está bien. Salud. Salud. Ni mi vieja, ni mi mujer, ni mi tía. Coqui. Creo que me apuré con eso de ofrecerte un techo. No, no, Pepe, está bien. Tranquilo, todo bien. Mira, si acá no soy bienvenido, prefiero irme. Gracias. Voy por mis cosas. Te muero, hermano. Tío. Ah. ¿Sabes? Mientras más hablaba con tu amigo el faltoso, mejor me caí, ¿eh? Así es el coqui, sobrino. Siempre se ha hecho querer. No. No.